Y será este martes cuando el Colegio Médico Dominicano anuncie las nuevas acciones de lucha que emprenderá contra las administradoras de riesgos de salud. El presidente del gremio de los galenos, Ubaldo Ariel Suero, indicó que el principal punto de fricción en este momento es la limitación a una prueba diagnóstica PCR por año. Marchas, sometimientos de recursos contenciosos, entre otras manifestaciones, han escenificado los galenos en reclamo a una serie de demandas contra las ARS.